Ya sé qué pasa aquí ¡Regálemos un aplauso! Es la grandeza frente a ti Y no sabes bien qué sentir ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán Desde que ya oye bien Este cómodo es Maui, de verdad Sé que como yo no encuentras dos Lo que me hace es ser Dios Yo solo sé que siempre muda Por el mar, el cielo y el sol Y hoy de qué agradecer, el amor No sé saber un ordinario sin yo Que fue canchón, el cielo en el por Cuando eras de esa altura Si la noche enfrió ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién te llevó? ¿Qué alguien me nombró? Oh, yo solo grazo el sol ¿De nada? Para estirar tu diversión Mi brisa yo hago soplar ¿De nada? Y así tus velas de tal Yo solo sé crecer De nada Por las islas que caje del mar No juegues jamás, nunca más De nada Genial es mi manera de sentir De nada De nada De nada No dudes ya Honestamente te explicaré De natural modo cada fenómeno El mar, el sol y el jazz O es el mago y habla todo de más Y las que yo las enterré De la palmera los contes de Un consejo, una lección te doy No me molestes Si me miras con su soy El tapizgen y quien se ve Es el mapa del